El arte aparece en cualquier lugar, nos vive cada día y no es casualidad. El arte aparece en cualquier lugar, nos vive cada día y no es casualidad. Abre la cerradura del corazón que ayuda a las personas sin hogar, sin tener en la sociedad. El arte aparece en cualquier lugar, nos sigue cada día y no es casualidad. Levanta la bandera, pondrá la diseminación, no mires a otro lado, no grabas el despistado. El arte aparece en cualquier lugar, nos sigue cada día y no es casualidad. Tierra tu vida de paz y amor, su mente tiene el arte de sentir tu vida desde el corazón. El arte aparece en cualquier lugar, nos sigue cada día y no es casualidad. El arte aparece en cualquier lugar, nos sigue cada día y no es casualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!